Y ahora os traigo 30 historias de amor en los videojuegos que han quedado para el recuerdo Pues sí señor, ¿cuántas historias de amor hay en los videojuegos? Pues claro que sí, también hay muchas Aunque en sus inicios los videojuegos no destacaban precisamente por sus elaborados argumentos El tema del amor, no sé qué pone aquí, pero sí, ha sido muy recurrente, eso está claro Igual que en las canciones, que el 80% son de amor o de desamor A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver, 30 Juliette Starling y Nick Carlyle Vale, esto es a Lollipop Chain Show, sí, sí, os acordáis de esto Vale, muy bien, nos vamos a Winston Chu y Peggy Lee, a ver, esto es un top 30 O sea, vamos desde los menos conocidos a los más Este es de PlayStation 3, Xbox Sleeping Dogs Juego de mundo abierto Ezio y Sofía El Assassin's Creed Revelations Bueno, sí, buena historia de amor Ori y Ku Ori and the Wills of the Wisp Ni idea chicos, yo a esto no lo he visto, no lo he jugado, no sé de quiénes estamos hablando Y vosotros, nos vamos al 26 con Max Payne y Mona Sacks Oh yeah, Max Payne 2, juegazo de PlayStation 2 Bueno, yo lo jugué en PC, vale Y nos vamos a Clementine y Lee, en número 25 2012 PlayStation 3, Xbox, PC Tall Tales The Walking Dead Pues muy bien Y vale, lo que pasa que yo esto Lo he jugado, lo empecé y lo dejé No lo he llegado a terminar ¿Vosotros lo habéis hecho el juego entero? La verdad es que No sé qué tal esa historia 2B9S 2017, PlayStation 4 Nayer Automata Bueno, la saga de Nayer Relación de amor tan imposible Entre esta especie de personajes Pues sí, un poco extraños Superviviente y albóndiga Fallout 4 El perro es el mejor amigo del hombre Pues sí, aquí está DJ Blackkowitz y Anya Oliver Espero que lo haya dicho bien 2015 PlayStation 4 No tengo ni idea Porque este título no lo he jugado Pero bueno Wolfenstein 2 Wolfenstein 2 The New Colossus Nos vamos al 21 Kaim Argonar Isala Sisulart 2007 Xbox 360 Lost Odyssey Nos vamos al número 20 Con Sora Kyrie Riku Inicio de su relación 2002 Bueno, esto es PlayStation 2 El Kingdoms Hearts 3 Si nos vamos al 19 Ya estamos con Saint James Sutherland Y Mary En el Silent Hill 2 Yo esto lo jugué en PlayStation 2 Chicos Juegazo Max Caulfield Y Claude Pierce No Price 2015 PlayStation 4 PC Life is Strange Before the Storm La verdad es que esto es uno de esos títulos Que tengo pendiente de jugar Y que todo el mundo dice Que es un juegazo Así que ahí lo tengo pendiente Vosotros lo habéis jugado chicos Kratos y Atreus Bueno, esto es uno de los juegos que mejor explotan el motor gráfico de nuestras PlayStation 4 God of War De Play 4 Alucinante Juego Triple A Donde los haya Seguro que muchos de vosotros los habéis jugado Yo también He puesto 16 cara Y Alice 2018 PlayStation 4 Detroit Become Human Lo estoy empezando chicos Este título Este título parece muy bueno Y es de los mismos desarrolladores si no me equivoco Puede ser ¿Qué? Heavy Rain Bueno Vamos al número 15 Con Big Daddies and Little Sisters 2007 ¿Dónde surgió la chispa? PlayStation 3 Xbox 360 PC Último encuentro En Bioshock 2 Otro triple A Donde los haya Nos vamos al número 14 Squally Rinoa Año 99 PS1 No sé por qué pone aquí PSX Bueno Supongo que salió Y PC Último encuentro Final Fantasy 7 Bueno ¿Quién no conoce el Final Fantasy? Ahí está 13 Jefe Maestro Y Cortana Halo 5 Juego Exclusivo de Xbox Bueno De aquí salió Cortana Señores ¿Cómo? Sí Es el asistente de Windows ¿Por qué? Pues porque ¿De quién es Xbox? De Microsoft ¿De quién es el personaje Cortana? De Microsoft ¿De quién es Windows? Microsoft Vale Número 12 John y Abigail Marston 2010 PlayStation 3 Xbox 360 Último encuentro Bueno Esto es el Red Dead Redemption 2 La historia de la familia Marston Nos vamos al número 11 Kazuma Hiryu Iaruka Sawamura 2005 Exclusivo de PlayStation 2 Yakuza 6 The Song Of Life Primera vez en mi vida que lo escucho Pero está en el número 11 Así que no debe ser mal título El número 10 Ya entramos en el top 10 Cloud Tifa Y Iris Año 97 PlayStation PC Final Fantasy 7 Antes me he equivocado Era el 8 Bueno no pasa nada No pasa nada Fue la primera entrega de la saga de Square Enix Que pudimos disfrutar en Europa Lo cual contribuyó A que su impacto fuera inmenso Bueno estoy seguro que muchos Lo habéis jugado En el número 9 Geralt de Rivia Jernalf Jennifer Y Tris 2007 PC The Witcher 3 AAA Donde los haya Algunos consideran este Uno de los mejores títulos De CD Projekt Desde luego Lo que ha ocurrido ahora Con el Cyberpunk Una lástima Bueno Nos vamos al número 8 Vincent Catherine Y Catherine 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 Al cubo Bien Bueno 2011 Playstation 3 Xbox 360 El último encuentro fue Catherine Full Body Yo no he jugado este título No tengo ni idea Que es esto Pero pinta un poco tórrido Oh yeah Si ya se que título es Viendo el dibujito Pero yo no lo he jugado Lo habéis probado Vosotros Merece la pena O es una mera curiosidad Bien En el número 7 Ico y Jordan 2001 Playstation 2 Exclusivo The Last Guardian Nos presentó la relación De progresiva confianza Entre un niño Y una criatura Fantástica El clásico de Playstation 2 Pivotaba en torno a la relación De Ico y Jordan Dos jóvenes Que debían escapar De un melancólico Complejo Yo no lo llegué A jugar nunca En sexto lugar Nathan Drake Y Elena Fisher Bueno Ya sabemos que tenemos aquí Playstation 3 Uncharted 4 El desenlace del ladrón Pues no sé Probablemente Junto a los God of War De Playstation 3 Ah Playstation 3 Uno de los títulos Que mejor se ve En esta consola Es más Si lo probáis A día de hoy Es apabullante El despliegue gráfico Parece increíble Que un sistema Como Playstation 3 Se llegue a ver De esta manera Snake y Eva Playstation 2 Xbox Metal Gear Solid 3 Bien Bajamos ya Al número 4 Link y Zelda Del 86 Esto ya es un juego Dennis The Legend of Zelda Breath of the Wild En este caso No hablamos De una relación De amor propiamente dicha Sino de una relación De confianza Y amistad Entre una princesa Y un héroe Predestinado a salvar El mundo Nos vamos al número 3 Mario y Peach Inicio de su relación Empezó en la NES En el 85 Pero este juego Es el Super Mario 3 The World Bowser's Fury Y la misión Pues como siempre Salvar a la princesa cautiva Es un cliché Es un cliché de manual Bueno Ahí está En el número 3 Y nos vamos al número 2 Tidus y Yuna 2001 Exclusivo Playstation 2 Final Fantasy X2 Es una historia de amor Y tragedia Como pocas Lo llegasteis A jugar La verdad Es que Pues bueno Es uno de esos juegos Que Es todo un despliegue Artístico Una obra De arte Y en el número 1 Joel y Ellie 2013 Empezó su relación Donde surgió la chispa Playstation 3 Último encuentro The Last of Us Parte 2 Otro juegazo La verdad Es que esto Es impresionante Si no lo habéis jugado Tenéis Que hacerlo Y hasta aquí Las historias de amor Por hoy Chicos